Bien, de nuevo, con ustedes me agarraste fuera de base. No, 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 jefe. ¿Eh? No. A ustedes les encanta córgerme fuera de base. Usted estaba deslizado ya con la mamá un puto de desnudadilla. Usted estaba bien. Llegó seis. ¿Eh? Llegó seis. ¿Él cree que yo lo cree? Pues yo te lo voy a creer. Debo darle la gracia a mi gente del Banco de Reservas. Miren aquí. Aquí, Reservas de la Crónica Deportiva Dominicana. Ahí está ese importantísimo libro. Un libro de consulta. ¿Verdad? Que todo el mundo puede buscar. No solamente lo que le gusten los deportes y la crónica deportiva, sino también el pueblo en general debe estar empapado de ese libro. Ahí están todos los cronistas, narradores, narradores. ¿Y qué hicieron? La vida de cada uno está ahí. Además, es impecable. Es impecable. Esa edición impecable. Mira, satinada toda. Es un libro. Un libro caro. Pero no caro económicamente, sino caro de prestigio. Es un libro de prestigio. Y le doy la gracia a mi gente del Banco de Reservas. Con Samuel Pereira por delante, le doy la gracia por ese envío tan interesante que nos acaba de llegar. Es Reservas de la Crónica Deportiva Dominicana. Hace día le hablé de hijos, incluyendo ayer, estábamos hablando, a propósito de la muerte de Osvaldo Virgil, y que todavía no lo han enterrado y ya la familia está peleando por lo poco o mucho que haya dejado. Gente que no vivía aquí, según dicen, no me crean a mí. Gente que no vivía aquí, vinieron a ese acto desgraciado. Pero es un problema que de esa familia. Yo no entiendo, ni voy a tomar parte en eso. Y le hablaba de los hijos, y por eso hay muchos padres. No sé aquí, pero fuera del país, muchos millonarios, muchos millonarios han decidido no dejarle un peso a los hijos. ¿Ustedes me están oyendo? Millonarios que no le van a dar un chere a los hijos. Porque no trabajaron esos cuartos que ellos tienen. Ni ayudaron a trabajarlos tampoco. ¿Pueden entender? Por ejemplo, sácame ahí, Fautino. Aston Krusher y Mira Kunis, ellos han decidido dejarle a la beneficencia de todos los millones que tienen. Y que los hijos creen en sus propias empresas. Y que trabajen. Y que trabajen. Y ahí también tenemos a Simon Cowell. Simon. Ese es el que, el de la American Idol. El que hace su concurso ahí en la televisión. Ese tampoco le dejará un peso. Dice que se lo, un dinero, lo donará a su dinero a niños y perros. Yo quise saber que va a ser un perro con eso. Porque es que es un gato, un perro. Con una herencia así. Para que le pongan un lacito aquí. Y lo lleven a pelar cada cierto tiempo. También tenemos a Bill Gates. Bill Gates también decidió no dejarle un peso a los hijos. Y lo va a donarlo todo. También, aquí está también Daniel Cravo. Cravo, ese es el actor, el actor inglés muy famoso. El que, el que hace la gente 007. Ese es Daniel. Tampoco le va a dar un peso a los hijos. Déjame como que están tomando conciencia la gente. Porque aquí, incluye aquí, hay muchos hijos que no aportan nada. Y que son malcriados y groseros con los padres. Pero, cuando, 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 falta el padre y una vez quiere la herencia. Las que no trabajaron. Pueden entender. También está el Gordon Ramsay. Eso lo ayudará a tener un hogar donde vivir. Es decir, que la madre va a dejar un sitio donde viva. Más nada, nada de dinero. Y Mark Zuckerberg. Ese no es el de Facebook. Sí. El de Facebook, ¿qué dice? Facebook, sí. Ahí está, que tiene todos los, tenía todos los millones del mundo. Él murió, ¿verdad? No. ¿Está vivo? Está vivo. Fue uno de los multimillonarios que murió. El de Apple. El de Apple. Sí. Yab. Steve Yab. Steve Yab. Ah, bueno. El caso es que Mark le va a dejarle todo el 99% de su riqueza. Oigan bien. Se la va a donar. ¿No entiendes? Y también recuerden a Chaki Chan. Ajá. Claro. Ustedes han oído mencionar a Chaki Chan. Ustedes no pueden ser tan ignorantes. Claro. ¿Eh? Chaki Chan. Ese es el ministro de Educación aquí. ¿El ministro? No, no. ¿Educación es? No, no, no. El otro, no el mismo, el otro es Villagi. Ay, gente. Yo no he visto gente tan bruta como ese. Es un país de gente bruta, como decía el doctor. Ay, que verdad. El doctor Máximo Veragoy, que Dios lo tenga en gloria. También tenemos a Ayrton John. Ayrton John es el famosísimo. O mundialmente famoso cantante inglés. Él tiene, él está casado con un joven, con otra persona. Con un hombre. ¿Y quieren hijos? ¿Eh? ¿Y quieren hijos? Sí, tienen hijos. Ellos han adoptado hijos. Hijo adoptivo. ¿Entiendes? Él está casado con un hombre. Pero es tan rico como huele el hombre también. O sea que no necesita herencia. El caso es que le va a dejarle su dinero, no le va a dar un peso a sus hijos. Dice que dejarlo es hacerle un daño. ¿Ven cómo está la gente peleando por la herencia? Siempre ha sido así. Lo que más divide a la familia son los cuartos. El que quiere que una familia se divida, que mete el dinero de por medio. Shakir Onil, Shakir Onil, ahí está, ponmelo Fautino. Shakir Onil, ahí está. Le ha dejado bien claro a los hijos que ellos no son ricos. Que rico es él. Eso es para que se pongan a trabajar, a estudiar y trabajar. Que si no estudian y trabajan tienen un problema porque no les va a dar un peso. ¿Me entiendes? A los hijos. De manera que esos son parte de los ricos. De los ricos que ya han decidido no dejarle nada a los hijos. Porque hay hijos que se comportan muy mal. Yo conozco mucho que hay gente que nada más felicita a los padres por internet. Ahora es el Día de la Madre. Hay gente que nunca ha visto a su mamá en muchísimos años y los felicita por internet. Y a los padres. ¿Pueden entender eso? Imagínese usted. Vamos a la pausa, Beni. Sí, señor. Volvemos en breve. Gracias.